Oye, gracias por el apoyo que le han dado el tema, me quiere, me odia, me está por ahí. No te demores, ¿cuáles son tus intenciones? Sigo esperándote, dime lo que vas a hacer. Y para qué seguir con esa mentira, si ya no es lo mismo cuando me miras, mi amor se ha convertido todo en ira. Un día me quiere, otro me odia, yo no sé cómo te saco en mi memoria. Un día me llama, otro no contesta, a veces me ama, a veces me detecta. Un día me quiere, otro me odia. Un día me llama, otro no contesta, a veces me ama, a veces me detecta. Un día wey, a veces me quiere, a veces me odia, y eso que no ha sido mi señora ni mi novia. Una confusión, es lo que tienes en la mente, tú te vuelves loca de repente. Mucho cariñito, por la mañana mama, y por la noche ni me dejas abrazarte en la ciudad. Yo te alejo y te quiero más cerca, nena, yo lo que quiero es más amor y menos pelea. Quiero que te decidas, que tú digas qué tú vas a hacer. Me tienes en un 3 y 2, no sé para dónde correr. Es que ya no somos niños, yo lo que quiero es que metes tu amor y metes tu cariño. Si no me quiere, otro me odia, yo no sé cómo te saco en mi memoria. Un día me llama, otro no contesta. A veces me ama, a veces me detecta. Si no me quiere, otro me odia. Yo no sé cómo te saco en mi memoria. Un día me llama, otro no contesta, a veces me ama, a veces me detecta. Tienes que decidir, todavía yo estoy puesto para ti. Aunque hay muchas por ahí que andan por detrás de mí. Bebé, me tienes entre la espada y la pared. Dime si te montas que estás a punto de arrancar el tren. Boom, boom. El nene tuyo, el rating está subiendo. La funda está creciendo, tú siempre es mi pensamiento. Dime si quieres volver conmigo. Díselo yo, güey, de Goldmine. Live Music. Live Music, lo mismo es siempre. Oye, Kelvin, no le diga nada, tenemos la solución. Seguimos trabajando, Popper. Con el like que lo pueden conseguir por ahí. Y esta experiencia en el video viene súper duro. Si es lo que os ha gustado hacerlo hoy, chequen ese talento. Que es la letra, que eso viene por ahí fuerte en el 2016. ¿Estamos preparados? La letra. 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 La letra.